¡Fuera tu que digan! Se me encontró un nuevo video de Luchando por mi país, estamos de vuelta y por fin, por fin, creo que peleé contra otro comerciante de Alto Perú, nos peleamos antes, eso, de calabanas, eso, calabanas, y por fin me dejaron ser mercenario, ¿no? Sí, me comprometí con el videograno a que contratiera una compañía de mercenarios para una futura campaña, sí, sí, me uno, obviamente me uno, y estoy peleado con medio mundo, buenísimo, bueno, me odio menos con... Ah, conseguí esto ya, eh, podemos pelear esto, ¿no? Somos dos, o sea, lo pelearamos, no, es que por eso que voy a pelear esto que está bueno, porque, por eso es que dice crear la campaña, o sea, yo voy a crear la otra clase de mods, hay muchos mods que son de disparos, digamos, son tipo, sí, no, no, sí, capaz, algunos son más modernos, como, hay uno de, el penense de Estados Unidos, digamos, de esa parte, ¿no?, de Estados Unidos, de esa parte, no, de Estados Unidos, de esa parte, pero no está de Estados Unidos, es, digamos, como, la frontera, Inglaterra, Francia, España, y los, y con los típicos territorios indígenas, y en ese hay otro país más, no, sí, México, aunque México creo que hay otro mod, después está el otro mod, que es la época de, la, la, secesión, de la guerra civil, de España, de España, de España, de, 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 ataquen estos, y, no, me confundí, esperen, hay un video, me confundí, de, 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 de Estados Unidos, 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 Están buenos, están muy buenos, pero, primero quiero traerle a estos, porque no los provee, porque ya tengo que probarlos, eh, ese, 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 ese líder, bebé a caballo, Vale, bien, bueno, hoy, amo un poco, mato, a mato,全, no lo mato nunca, pero, digamos, con los, vamos a ir así, cuando matas al líder, que nunca muere, como, como yo, nunca muere, como mis compa, acompañantes, pero cuando los tiras o no se que le ganas en la batalla te dan montones de experiencia es como matar uno de esos capaz que estos son un poquito mas altos veo que no estan en alto capaz que se porque este de bandera argentina se dice que si, soporto un golpe miro si soporta otro si, si soporta otro si creo que es bueno si es bueno si cae todavía no la mate que bien se ve que este golpe ya no murio moriste eh hoy no voy a morir, voy a morir lo he matado esta como grita, creo que no 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 bueno ah bueno seguimos ganando cerra bueno partil no es el primero que peor de batalla es la primera vez de la serie no es la primera vez de la serie no es la primera vez de la serie lástima bueno igual pase el nivel si no? si porque me mate justo el dia y ahora sigo subiendo esto y saquear no esta bueno a ver ah bueno mira voy a hablar con el no se si me me dice lo tipico de gracias por venir a salvar no que hijo puta que hijo puta cosa a ver no se que dice ah campaña no voy a hacer campaña no me importa al final le cae mal a todo el mundo pero bueno no importa a ver vamos a esto tambien eh que paso? ah no se nada vamos a ver esto es policia esto yo soy bastante yo como a mi me cuenta que se bueno botas protegen tres y lo mio no protege sombrero de no charlas de campo en mal estado me imagino en buen estado no protege nada igual lo mismo y pam queso queso tiene poco se gasta rápido oye los modos estos que tienen son solamente 50 de 50 osea ya bueno que sea el 7 de 100 porque tiene que comprar mucho y no es porque vale bastante porque vale pero es que es feo porque tiene que comprar todos los dias es feo tengo que cenar como el medio inventario de comida eh no son pocos oh aca las montañas siempre están los fogalajillos con caballos que son buenos son fáciles de matar que ah pasaba el nivel de cerro dragones de la nacion dragones de la nacion dragones de la nacion por lo que ahora son mas buenos por lo que ahora tienen mas rapita por lo menos tambien cazadores y uno de regimiento tienen un nivel 1 osea tenemos regimiento 1 en el norte eh diferencia que son mas viejos pero la escena es el mejor en todo un poquito de todo nada no vamos a hacer mas un poquito mas de caballos me hice montada ahi esta 2 entonces vamos a hacer mas todavía de esto soldado de infantilidad ah estos son los grandes que es el que usé antes no se cualquiera de mi regimiento 8 yo tengo uno de esos un te doy uno Ah, porque la puse en milicia montada Igual Se debe ser bueno igual, ¿no? Milicia montada Y después, caballos grandes Eh, caballos de caballo, ese debe ser bueno Buen mosquete, eh No se, el cazador Tiene que tener más precisión Y a ver, eh Ah, vamos a vender las cosas O sea, ya venimos Pero, ya venimos consumimos otra mala comida O sea, eso es lo feo Tiene que comprar todo el día Voy a comprar otra línea más Para que, me aguanto un poco más Me preocupe mucho Al fuego, no se cual mejora Porque creo que son los cuales Es una mosquete, es un juego de fuego Ah, o sea, algo de mosquete es algo de fuego en general Cualquier cosa Vamos a darle un poquito de cada cosa Ahí, y que más ¿A dónde podemos ir ahora? Porque estamos peleando Ya somos parte de la facción, digamos Todo un personaje De la facción Significa que podemos ... 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 Por si creceo Es que saqueando, tengo 9000 de nadie Que se me de cuenta de que tengo tanta plata No, no, vamos a pelear, vamos a pelear con la gente Miren vos, uno que está por acá ¿Puedo seguir lulando o no? Bueno, porque es la facción enemiga Voy para Chile Uy, para Chile Lo simple es que estamos peleando contra los indios Si Uff, estamos peleando contra los indios Está buenísimo eso ¿Por qué? Porque los indios son fáciles de matar Ah, no, bueno, no pasa nada, mejor todavía Ah, peor ruta acá, buenísimo No tengo ganas, bueno Eh, los... Ay No Que esos no eran chilenos Estoy mirando esos grandes No me di cuenta, que boludo No Una masacra Este lado para que, vamos aparte, no pasa Mejor ataque, mejor ataque Ataquen, ataquen, vamos, que no se, capaz que nos conviene más a Emma, capaz que nos conviene Si, que no disparen, que a la cabeza si disparen, que se da gana casi Se están peleando, se están peleando, pueden dar sentido Oh, creo que le di, eh, cuantos generales tiene ¿Sos geniales estos? Yo la he creado con materiales de golpe Eso no es bueno Ese es ingenio Mi caballo, cuidado, mi caballo Su puta, me haces mi, no se, mi, no se, mi caballo cero, no lo puedo decir No, después, yo siempre eso es general, así te mato y pierdo el moral Creo que este mato también pierdo el moral, no te aparece, pero Ay, tuve caso esa mierda ¿Por qué? Porque va lentísimo, me están a punto de matar No No me tiene caso, no me tiene caso Si, creo que ese es genial Lo pasé bien No se, pero ese es genial No porque, su moralito es diferente No se, soldado, avanzado Un, 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 un fusilero Tiene punto de morir Tiene punto de morir Tiene, muerto, soy muerto No se, como voy a matar Morí Uy, son 96 soldados además Cuidado Un, 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 un Un, un. Un, 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 un Y, un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Vamos a bajar a la hijo de puta, bajá Si, ya me generaron el cabazo porque murieron ¿Qué son estos? Tanto perro hijo de puta Venga, venga, venga Vamos a ver puros chilenos ahora Ahora que los chilenos sean buenos Son buenos en realidad Por algo dije que voy a ir a Chile No son las mejores que hay, pero... Son buenos, digamos Unidades básicas No, más que nada en la cabecilla me gustan mucho Los chilenos No sé si eran estos que se podrían convertir en... Usas de la muerte, se llaman así Están buenísimos Por lo que si estos no tendrían que estar en Perú Vale Creo que era Perú Bueno, capaz que hay un portesí que... Un portesí... Como si se... Chileno Oh, siento que a lo menos que perdí mis compañeros Que valían platos hijo de puta Bueno, creo que todos los mandan a misión, creo A todos Y ahora están vendiendo poco a poco Si tengo suerte Si tengo suerte Eh... Toma lo que debería tener primer contra datos Contra... Contra... Eh... Eh... Si... Más... Más todavía Deberíamos poner uno en... Explora... No... Uno en... Táctica y otro en Explorar Cirugía A ver si no te voy a pegar contra cualquier cosa Tengo suerte Unos en 34 A ver si peguemos contra el árbol No sé No sólo... No, no sólo voy a pegar el árbol No sé ¿Entra cualquier cosa? No sé, contra... Indio... no, indesos porque venían pelear contra el soldado y son buenos. Son cagas y... se pueden llegar a matar en el buqueta. Uy... me cae todo Son normales. Tarka... Si no es serial, lo que no es serial. Ok. Uy, son muchísimos. Mejor no. Si, o sea mejor no. 51 contra 42. Vamos a la partida, esto sí, si peor lo voy a caer la partida porque tampoco voy a empezar otra vuelta La pelea Uy, ¿qué pasó? Nada bueno Ah, no olvidé la patasa, dije, voy a X ahora, no, chao, entonces No suelo que olvidé la patasa, no mejora Así que rebuque Este tipo me suena en la partida, que es que voy a partir Que buena onda, lastim lo que voy a tener de tratar de llorar Ay, que recién me acordé que son una infantería de mierda Ah, ah Bueno Fue un calcilla, cuidado Si, fue un calcilla, fuego mejor Están ayudando, ahí ya Disparen, ya Español Desmota, desmota, desmota Desmota, desmota, desmota Matalo, matalo Matalo, matalo Matalo chicos, puta Vamos Los calcilla son los tipos, cualquier cosa, pegale a él Ese lo tiro, no, el de tío a vos, a vos te tío, o te mato Puta Toma Afuera del caballo Este muerto No, no sé No sabía que está muerto Y el caballo también Uy, casi le doy Estamos bien, estamos bien, no movíamos mucho No movíamos mucho de las noches Me puse nervioso Uy, no No, no Yo también tengo que tener un poco de calcilla Porque sin calcilla Me desventajan Simplemente, lo más fácil, lo más fácil del mundo La calcilla puede pagar otra calcilla Lo más fácil que los que separen entre sí Porque no se sacan vida O sea, muy bien que hacer Los calcillos Se van para las vidas y se quedan quietos Lo más fácil O sea Para parar la calcilla hay que dispararle Y Aspen a ganar a la calcilla Ay, el tiro con el tiro, no puedo No No puedo dejarlo, no puedo dejarlo Dispararle de vuelta así Ahora viola Y para como voy lento así que Puedo, después de disparar todavía más Y voy lento Cuando voy lento todo el mundo lo sabe Cuando voy lento Voy lento ve Moríte ¿Pero cómo me pueden matar a los cabazos? Bien, uno menos. Cuidado. No, 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 no. Pensé que venías para mí. Tengo que ser un tipo desmontado. No, no. Poco pocadilla. ¿Qué golpe me pueden matar? No sé si me pueden matar todos. Si es para que uno me estoy golpeando en el cabazo y te difieren, me van a conseguir disparar a mí. Tenemos LP. Si, me quieren disparar a mí. Me maté. No tengo vida. Me acaban de pegar una jabalina. En serio. Me persigan. O sea, maté a la mitad. No, no me jodan. No, eso sabe. Eso sabe. Es muy... Esa es la partida que... Yo no lo que voy a buscar ahora. No se me hace mucha molida. Prefiero... ¿Eh? Ah, lo que me dijo que te daba esa boluda de vuelta. Sí, 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 sí. Me corto un huevo. ¿Qué más rápido que yo? Ops. Me corto un huevo. Me corto un huevo. Me voy. Chao. No te quiero. En serio. No te quiero. Chao. Me hiciste un huevo. Me sigue de vuelta. Vale. Vale. Ahí está. Negros puto. ¿Pasar dinero? No. Me sigue de vuelta. Me sigue. Me sigue. Me sigue. No está bien. No está bien lejos. Porque quiero gastar plata. Pero bueno. Hoy fue una... Estos son trajes tipiados contra esto. Y son soldados buenos. Son ejercutas. Se me olvidó mucho esa parte de ejercutas. Uh. Son buenos. Estos son... Esos son los que decían eso. Mañuelas de la estepa. Que vienen todos en calacillas. Pero las calacillas son difíciles. Si no te... Estas calacillas son una basura. Creo que apenas... Apenas algunos tienen mosquetes. Apenas. Con suerte. Con mucha suerte. Bueno. Sí. Algunos. Porque... Ya han chicaos solamente si tienen mosquetes son. Bueno. Les dio ahí. Un formación. A mí me quedan disparando para disparar. Es que... Pensé que tenía tiempo para disparar de vuelta. Calcule un poco más. Tenía que disparar dos segundos antes. Pero estaba a punto de disparar de vuelta. Pues ya está bien. Está bien. Mira. Los que mataban todos. Creo que algunos llegaron a disparar. Y bueno. Mataban a los tipos. Y los cabazos. Malestados. Pues eso. Esa es la que hace los cabazos. La mejor forma. La mejor forma de contestar. La cara de la cabazilla. En este juego. Es... Y me acuerdo que un tipo. Hasta mataron. Un tipo sueldo. Sí. Estoy agregando esto del pedo. Pero... Me acuerdo que me dijo que yuda es reme de otro. Tres igual. Lo tengo. Pero no sé si van a dar para grabar. Voy a tratar de grabarlo en una serie. tiene una campaña de la isla de esparta, que es un DLC, voy a tratar de grabarlo, una campaña de esparta, pero en el DLC tiene la isla de esparta que esta buenisimo, me encanta porque es la época de los espartanos, no es porque esta bueno, porque es chiquito el mapa y bueno, más rápido, aparte, es de la época de esparta, esta buenisimo, soldados espartanos, asi, leónidas, esta bien buena campaña de leónidas, pero no pasa tanto, este es porque es durante esa época, es durante ese siglo, tampoco es ese año, no, esa época, por ahí, estos no los voy a contratar porque son basura, y por eso esta basura que vale uno, son los típicos de estos boludos que me dan, se me decido que el pelo protege 18, buenisimo, es lo mismo no, si, no bueno que tengan cada siria, vale bastante, vale, es prueba que los alumnos nos matamos y bueno, nos llevan al suelo y hacen mierda, torneo, estoy jugando fuera de camara, vamos a salir por aca, bueno tuvimos unas cuantas, un poco de, perdimos, no, no quiero muchos tíos, quiero un pescado, perdimos batallas pero vamos a estar ganando, osea voy a jugar un torneo ahora para ganar un poco de plata, tengo 8000 de dietas ademas todavía, uy los chilenos, ay los chilenos, milicia chilena, después lo trajo milicia montaña chilena, y estos, bueno, esto no se si no es tan buena, pero la cabecilla chilena esta buenisima, muy buena, creo que son estos, creo que son estos, osea, son estos o son los dragones de Perú, pues ojalá que sean los chilenos, porque si no me confundí, ojalá que sean los chilenos, bueno, les piden que les haya gustado el video, como les digo con sus amigos, y nos vemos en la próxima, chau chau.